Hola, ¿cómo estamos hoy? Este es tu canal Loreando. La ciencia va en avance y este año no fue la excepción. Mientras tú perdías el tiempo mirando este canal, en el otro lado del mundo había alguien que trataba de mejorar el mundo. Es por eso que hoy les traigo los 5 inventos más raros del mundo 2014. Número 5. Nave espacial hindú. Sí, escucharon bien, India, este año lanzó su primera nave a parte, con capacidad de medir los gases y temperatura y características del planeta. Con un presupuesto súper menor de la NASA, hablamos de 74 millones de dólares. Número 4. Presos al aire libre. Hoy los presos, aunque no saldrán por el resto de su vida, podrán disfrutar de los paisajes más hermosos del planeta. Hablamos de una habitación con proyectores que dan la impresión de estar en un campo al aire libre. Este invento ayuda al equilibrio mental de los reos. Número 3. Electricidad inalámbrica. En este año nos solucionaron el problema del cableado de todos los objetos que funcionan en electricidad. Por fin diremos adiós a esos molestosos cables. Este sistema crea un campo magnético que permite electricidad a 2.4 metros del objeto, para tu computadora o TV. Número 2. Mujeres super heroínas. En este año se crearon muñecas con características de superhéroes, dejando atrás la imagen relacionadas a tareas domésticas o demasiado sexualizadas. De esta manera dejan un mensaje de que las mujeres también pueden ser fuertes y luchadoras. Número 1. Bolsas comestibles. El gran problema de estos tiempos es la contaminación por bolsas y envoltorios que a diario desechamos por toneladas en todo el mundo. No se les ocurrió mejor idea de crear bolsas comestibles a base de frutas. Si te ha gustado el video, suscríbete, dale me gusta y compártelo con tus amigos. No seas egoísta. Colabora.